de mostrar apoyo, de apoyar anímicamente, y si ha funcionado, ánimo, ánimo, lo que pasa es que yo me asusté un día aquel y yo no sé si estoy bien o estoy mal o todo lo contrario, lo que pasa es que yo pues vi una publicación, verdad, donde decía que se quería desaparecer y yo me asusté, porque dije que tal ni desaparece si no nos avisa, que hacemos, y yo rápido agarré el carro, mira vos, bien encendido, fui a parar enfrente, vigilando, a ver que hacía, y ya después miré que no salía, entonces dije yo todo está bien, eso por qué lo publicó, por desesperación, o porque tenía ganas de desahogarse así, tal vez, por ganas, por desahogarse un poquito, no, solo por ganas, por ver que decía la gente, no, pero la gente ya vio que él que le echaba porra, digo yo, o también la criticaban, no, no, este, ya brinda apoyo, vente para que haya caído, para que las personas que critican realmente no sé ni que pensarán, va, pero mala onda, va, porque yo creo que todos en algún momento en la vida, pues hemos pasado, pues, situaciones difíciles, va, solo que diferentes, va, diferentes al de la Kaylee, pero igual, algunas hasta han caído en depresión y todo eso, va, sí, aquí, aquí los mismos secretarios han hecho que llegue a depresión, este, integrante vos, ah, sí, aunque no lo creas, a los hospitales los han mandado, vos, porque no has sentido lo que, yo te apuesto, te garantizo, y te aseguro, que si te tocara que aguantar lo que ha aguantado la Kaylee, tal vez, vos, tal vez, ya, lo que pague, sinceramente, la Kaylee, a mi respeto, porque ha sufrido bastante, vos, esa, créeme lo que ha sufrido, yo creo que Marvin la hizo fuerte, realmente, a puro golpe, se ha hecho fuerte la Kaylee, pero ahí anda todavía, mira, de pie y gracias a Dios, está con ánimos, y por muchas bendiciones por venir, yo creo que está más asustada la gente, por el bebé, vos, que ella misma, no me digas que se ha hecho fuerte, ella feliz, está ahorita de la vida, se ha hecho una mujer de acero, la Kaylee, la señora de acero, la gente de alguno, digamos, las personas en sus comentarios, le dan duro, pero, hay veces los mismos comentarios, le dan duro, dices, no sé qué vas atrás, le dan duro a uno, o sea, le dan duro a uno, o sea, le dan duro, pues, en el sentido de que, va, y vos, como te sentís, mamá, y que te estés dando duro, en los comentarios, o sea, en los comentarios, vos sabías de que eso iba a pasar, a durísimo, que, yo, para qué hablarte, sinceramente, yo, dejo por un lado, digamos, yo, a mí me llaman, y todo, pero, yo no contesto, se, me da, había un güey que le llamaron, le llamaron, aló, dice, vos sos tal persona, si, momo, ah, fíjate que me gustan tus videos, ah, que güey, lo trabajamos, güey, ah, y le cortaron la llamada, de que jodido, dice, todavía me saludó, y me dijo, trabaja, hacer otro, güey, puchiga, digo, estos ni que de veras lo conocen a uno, yo, eso no pido ni comentarios, naio, no, yo, sí, es cierto que las críticas lo hacen caer, las críticas, sí, vos, yo te digo, porque a mí, una vez me criticaron tan fuerte vos, que dejé de comer varios días, sí, vos, tampoco, no, sí, me pasé, ay, yo me exagere un poquito, es como que verde, el día que dejó de comer, no, no le vamos a creer, es cierto, man, es igual como hicieron conmigo ese día, la gente que dijeron que, eh, da, asco, que no me bañaba, ese día, no, se puso triste, realmente, me sentí de lo más fatal, que no, le pusimos la comida a la mesa y no lo probó, no, muchachas, y aunque no lo crean, ese día verde, pues, digamos, le hicieron bullying a los secretarios, nosotros hicimos, como dijo vos, vejate, que ahí venía verde, como algo mascado, y que bueno, es que la gente dice que soy un cochino, vos, que no me bañen, bañen, muchachas, hijo, yo, el lado de la gente va a mostrar que yo sí me baño, igual que yo todo suco, y empezamos, pues, a bañarlo públicamente, y quedaste igual, ahorita la gente ya dice, cierto, él así es, no es que esté sucio, está todo así, es por el sol, es por el sol, es por el sol, es por el sol, que pecado, que pecado, hermano, entonces, la gente se dio cuenta de que ya sos así, veon, entonces, no, 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 no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, pues, sí, muchachas, yo comento esto, voy a cerrar la puerta, porque, pega el sol, como quiera, este, yo comento todo esto, verdad, de todo lo que está pasando, porque, digamos, de que, la gente comenta dos, y es bueno, que lo respondamos nosotros, no que otra persona ponga palabras de nosotros, en, digamos, que no han salido, verdad, es bueno, por ejemplo, yo en este caso le pregunto a Kaylee, cómo se ha sentido, otra cosa que igual quería preguntar, verdad, este, este, bueno, que me han hecho pregunta a mí, yo solo digo, no sé, no sé, no sé, y voy a preguntar más después, entonces, para que después no se inventen cosas que ni siquiera uno ha dicho, o que uno, digamos, se lo inventen con tal de, digamos, mal informar o alterar la situación, en este caso, verdad, no sé si Kaylee, usted ha tenido así como plática, como, con Mahwish, en este caso, verdad, tratando de ver soluciones y las cosas de futuro, no sé cómo está la situación, yo al menos no sé muy bien cómo yo no ando viendo los telejos, no, entonces, cosa, que si el público pregunta, al menos sean ustedes los que responden, no yo, porque yo puedo decir si es cierto de esto y esto, Mahwish, ¿qué tal si no, no está, ni siquiera platican, o me dio un mensajito por ahí, no sé, va, no sé cómo está en ese punto, Kaylee, de eso. No, pues nosotros ya platicamos ya y ya. O sea, ya hablaron más de todo y quedaron de acuerdo. Sí, no, como yo le decía a la Kaylee la otra vez, que cosas, yo sé que todo eso se hizo público, verdad, y cosas más a fondo, pues, ya no les conviene a ellos tampoco, como lo dijo Kaylee, vaya más adelante, pues, solo nosotros lo platicamos y lo demás, pues, que siga en pie lo que está, dijo. Entonces, eso es lo que hemos platicado nosotros con ella. Ajá. Entonces, si ella lo dice, pues, yo también lo digo, va, entonces, ahí para allá. Ya, ya. Ya hay un acuerdo, va. Sí, más a fondo, pues, tampoco se puede platicar las cosas, va. Ya no puede. Entonces, así como ya lo han platicado, pues, así serán las cosas, va. Se han llegado a un acuerdo ya en ese punto, va. Sí. Ajá. No, porque vas a decir que es bueno, al menos en mi caso, va a platicarlo para que la gente no inventen cosas que... No, hombre, sí. ¿Por qué? Porque lo primero que van a decir es de que, pues, ya miren, ya va pasando el tiempo y Magui ya se hizo loco, o no sé, va, o algo así. La gente sí puede decir y comentar, como yo le decía a la Kaylee, como ellos no saben cómo uno está, entonces pueden decir un montón, y si uno les da explicaciones más, aún se hace más controversias, como ella me decía, verdad. Sí, tienes razón, digo yo, entre más uno le ponga cositas, más uno viene y jala a otro, pero aquí se va así, entonces... Es cierto, es cierto. Para no, digamos, alarmar más cosas así, que no soma, entonces, digamos, lo que se puede, se platica, va, y lo que, pues, también está más en secreto, pues, ahí sí ya no, va. También, va. O sea que... Lo que más que se pueda, se va a estar compartiendo ahí con... Ya lo privado, ya es personal, va. Cierto. Sí, eso es lo más privado, lo demás personal, ya tienen que llamar para averiguar. Y ya sé que muchas personas van a decir, ay, yo no sé por qué no dicen lo demás, que es, ya... Si no hay mucho más, o sea, no hay mucho que decir. No, yo no tengo que sostener que pesa restabilizar a un chavo, que todo el día llevo grabando yo. Ahí estamos, ahora sí. Ahí sí los veo un poquito más. Bueno, esa es una, verdad. Otra cosa, igual, verdad, que igual quiero platicar y me gustaría... Por eso, por eso dije yo que si podía venir, niña Esperanza y Kaylee, verdad. Ajá. Salió un video, verdad, donde se está diciendo de que yo esfuerzo a la Kaylee, tal vez a, digamos, la amenazo, verdad, que la tengo amenazada. Que tengo amenazada, doña Esperanza, a que... a que esté conmigo siempre, verdad, que esté conmigo todo el tiempo, verdad, grabando. No. Entonces, ¿qué de cierto hay en eso, Kaylee? O, digamos, este... pues esa explicación, verdad, la dio su hermano, más que todo. No, la verdad que yo no me siento obligada, verdad, pero lo único que yo he pensado, digo yo, por ejemplo, voy a dejar de grabar aquí con usted. Y voy a ir a otro canal, la gente lo va a tomar a mal, porque van a decir de que voy a andar de canal en canal con cualquier necesidad que tenga, verdad. Entonces, por eso, mejor he preferido seguir aquí y aquí, va, para que, por ejemplo, toda mi vida que se ha conocido, se ha dado a conocer, pues sea por medio del mismo... Del mismo canal, verdad, para no estar un poquito aquí, un poquito allá y así, verdad, ajá. Por eso es de que, pues, pero no de obligado a amenazar, nada que ver, nadie obliga a nadie a hacer lo que no quiere. Exactamente, porque si usted se da cuenta, Kaylee, en un momento Marvin me dijo, bueno, Wilder, hasta aquí llegamos, mi vida personal ya no la grabás y yo me retiro. Ajá. Al final, como, pues, a Marvin le fue mal, entonces, pues, le quitaron el canal al pobre, va, y tuvo que iniciar de nuevo. Yo en mi caso, lo único que le dije, bueno, Marvin, te deseo buena suerte y, pues, dale, échale ganas y vas a trabajar con una persona, pues, buena suerte. Y yo me retiré, al mes ya estaba de regreso otra vez, si se dieron cuenta, yo pasé casi como, como unos 20 días sin grabar con él, va, y lo grabamos porque él seguía molestando a Kaylee. Yo te dije, mira, donde aparezcas, molestando a ella y nosotros vemos ahí, te vamos a grabar porque te estás metiendo en un lugar donde no tienes que meterte. Entonces, era cuando se llegaba a meter, Kaylee, ¿se acuerda? Cuando se llegaba a meter allá atrás del salón, va, es donde estaban los lugares donde estaba viviendo. Entonces, yo le decía, mira, yo no estoy, digamos, ya trabajando con vos, entonces, si vos te venís a meter donde uno está grabando, obviamente, vas a ser grabado, porque recuerda que es nuestro trabajo. Y ahí es donde él aparecía, aparecía, al final tuvo problemas donde estaba. Entonces, este, terminó regresando para acá, ¿verdad? Aunque ahorita ya más que todo ya está retirado de todo esto, no sé por cuánto tiempo, pero de igual forma, ¿verdad? Se retiró. Pues, fíjese como en esto, Kaylee, al menos yo sí, a mí sí me gustaría, digamos, aclararlo. Y por eso es que lo bueno es que ahí está Doña Esperanza, ¿verdad? Si a Doña Esperanza, yo en algún momento le he dicho, Doña Esperanza, usted tiene que estar obligadamente conmigo, porque si no, yo la voy a mandar a matar o algo así. Al menos que yo sepa, ¿verdad? Nunca he obligado a Doña Esperanza, digamos, como a quedarse conmigo, ¿verdad? Quedarse conmigo, Doña Esperanza, incluso lo ha dicho varias personas, le han pedido que grabe con usted, ¿no, Doña Esperanza? Sí. Y ella me lo ha dicho, mire, Willy, fíjese que varios canales quieren grabar conmigo, me dijo, entonces, Doña Esperanza, pero si aquí estamos dándole, al menos, en lo que se puede, ¿verdad? Estamos grabando algo. Entonces, ella incluso me ha dicho, no, yo no voy para allá, porque yo no quiero andar rebotando, me dijo. Entonces, sigo aquí. Al menos me lo ha dicho Doña Esperanza, de esa manera, ¿verdad? No sé qué le han propuesto a los otros canales, Doña Esperanza. ¿O qué le han dicho a usted? O sea que, como, lo que me han dicho a mí, pues, que me salga de aquí, usted, va, y que me meta en otro, que lo mismo le vamos a ayudar también, me dicen a mí, va, pero yo no quiero, ¿verdad? ¿No quieren? Sí. Ah, ya, ya. Y yo creo que usted obliga, no me tiene como le dijiste, va, que ni tampoco lo está abandonando. Es cierto, es cierto, no la puedo obligar, ni a estar, ni a quedarse, ni a irse. Ah, sí. Y en el momento que mi Esperanza diga, digo, bueno, Wilder, a mí, y mi vida personal ya no la toque, no quiero que me grabe, ya no quiero que venga a mi casa, pues, yo no me voy a meter. Ahí está un ejemplo ahorita, digamos, Jucho, Jucho le mandó un mensaje, Wilder ya no quiero, no, no me lo mandó Jucho, me lo mandó, la Griselda. Wilder, yo ya no quiero que me estén grabando más, dijo, entonces, le mandé un mensaje a Jucho, Jucho, ¿es cierto eso? Sí, vos, que la Griselda solo cosas se puso, va, entonces, Jucho, acuérdate que vos me lo estás confirmando a mí, entonces yo me tengo que alejarle. Y me alejé, o sea, me retiré porque vos sabés de que no hago nada donde no soy bienvenido, donde no soy bienvenido.